Continuamos en Sinfonoticias, ahora nos vamos a los deportes. El astro argentino Lionel Messi ha enviado un buro fax al FC Barcelona en el que comunica su intención de abandonar el club de forma inmediata. El delantero pretende acogerse a una cláusula de su contrato que le permite rescindirlo unilateralmente al final de cada temporada. El Barcelona, que confirma haber recibido el buro fax del futbolista, asegura que la cláusula expiraba el 10 de junio y que pondrá el asunto en manos de sus servicios jurídicos. La decisión provoca un terremoto en el deporte mundial y marca el fin de una era en el fútbol español, privado en dos temporadas de sus grandes dominadores de la década, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. La intención de Messi es, además, una bomba para el FC Barcelona, que no podría siquiera aspirar a cobrar un traspaso por la salida del mejor jugador de su historia. En comparación, el Real Madrid sí logró obtener 100 millones de euros de la venta de Cristiano Ronaldo a la Juventus. En el deporte nacional, Javier Portillo y Samuel Córdoba ya son oficialmente jugadores del Olimpia. Esta mañana, en las oficinas del club, se realizó la firma de los contratos de dos jugadores, Javier Portillo y Samuel Córdoba, quienes ya se habían integrado a los trabajos de pretemporada que dirige Pedro Troglio. El experimentado Javier Portillo tendrá una segunda etapa con el club, luego de formar parte del plantel del 2011 al 2015, siendo parte del tetracampeonato obtenido por equipo entre ese periodo de tiempo. Por su parte, el defensor Samuel Córdoba llega procedente de los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional, equipo donde destacó por sus cualidades y su liderazgo en la defensa. Al igual que Portillo, Chama estampó su firma en el contrato que lo liga por la temporada 2020-2021 al Club Olimpia. Y Gareth Bale vuelve con el Gales. Gareth Bale ha sido convocado por la selección de fútbol de Gales para los dos partidos que afrontará el combinado nacional en el mes de septiembre frente a Finlandia y Bulgaria. El mejor jugador del país británico regresa con el equipo del dragón y vestirá los colores de su nación por primera vez después de que enseñara la bandera de la polémica con el Gales Golf Madrid, tras asegurar la clasificación para la Eurocopa ante Hungría. El jugador del Real Madrid forma parte de los 26 seleccionados en esta convocatoria que se centra en la aventada FIFA que se abrió para el inicio de una nueva edición de la National League. Gales disputará el jueves 3 y el domingo 6 los dos choques que se enmarcan en el grupo 4 de la Liga B. Cabe recordar que es la segunda división de esta competición que se estrenó con el triunfo de Portugal. Hasta aquí las noticias. Soy Alex Espinal en El Reportero Honduras. Esto es Sinfo Noticias. Hasta pronto.